Este dibujo está dedicado a una seguidora que es de Uruguay. Ella me pidió que le hiciera una pintura de un árbol y que más que el ceibo, que es la flor nacional de su país, el 20 de noviembre fue declarado el Día Nacional de la Flor del Ceibo y también es conocido en otros lugares como coral o gallito, así que que lo disfrutes. Gracias por ver el video